Artuchos, problema tuyo. Estilo Veggie. A ver, ¿podemos ver un poquito el Instagram de Estilo Veggie que hace una comida hermosa para nuestros compañeros y también para nosotros cada tanto? El otro día hicieron sushi. Increíble el sushi. Muy rico. Con salmón, con la textura y el gusto ahumado, espectacular. Así que por más que Sushi Nights, porque lo hicieron unos días puntual, así que habiliten un poquito más de Sushi Nights. Riquísimo, nos mandaron. La verdad que es para meterse por lo menos. El guiso es increíble. El guiso es muy rico. Tiene lo que sería alitas, tiene como lo que sería lomito. A todos los que son puritas las palabras dicen ¿Por qué el vegano le pone lomito si no sé qué, qué sé yo? Porque la razón por la cual la mayoría de la gente se hace vegana es por la compasión animal. No porque no le guste la comida con animales o con derivados animales o lo que sea. Es por una cuestión de sentir empatía y demás. Entonces son sabores. Para la gente que extraña esos sabores de ese tipo de comida, como para pegártelo un poco, comerte un sanguchón, comerte un sushi rico y demás. Este es el lugar sin duda. ¿Dónde queda? Queda en Fitzroy1941 Fitzroy1941 El Instagram lo estamos viendo ahí. Es arroba estilo veggie y ahora tienen congelados. Para la gente que quiera comprarse unos alimentos congelados para tener, para guardar es por ahí. Che, gracias. De verdad. Nosotros los cuatro somos muy fans y nos están haciendo la onda para nuestros compañeros que están yendo a trabajar Damián, Nico, Maxi y demás que van y ponen el cuerpo ahí lo cual no es un dato menor. Nosotros estamos desde nuestras casas y la radio nos respeta eso y nos acompaña, pero nuestros compañeros van a trabajar con todo lo que eso implica así que está buenísimo que coman algo rico. ¿Cuándo caminaremos al estudio? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de verdad? En pro de septiembre ¡Uy, boludo! Mediados de agosto ¿Ustedes creen que yo, no sé cuándo cumple ¿Quién es el cumple más reciente, el mío? No sé ni cuándo cumplís No, pero dos de septiembre ¿Ustedes creen que el dos de septiembre Bueno, podrás juntar tipo 50 personas 50 Nunca fuimos 50 en tu cumpleaños Yo tenés 50 amigos Sí, cuando fuimos al campo éramos como 50 Pero ahí ni siquiera hacíamos el programa de radio ¿Vos leís? ¿Vos decís que vamos a poder juntar por lo menos 130 personas Toro mecánico Todo, como siempre No, pero aparte ¿Por qué lo vamos a vestir de mecánico a Luca? Me quiero decir No solo del programa Sino de esta vida Así que Buenas semanas La cuarentena A nivel Cecilia Roth No hubiese venido al piso Y Besbaraglia Fue, boludo Semanón Semanón, espectacular Mirá, para la gente que por ahí no piensa Vamos a repasar rápido Un segundo nada más Me meto en el canal de últimos cartuchos De YouTube Nosotros tomamos No tiene comentario Suscribite Sí, igual Igual Bueno, ahora les digo Ahora les digo Pero mirá, tuvimos Con Cecilia Roth Con Leo Baraglia Con Juan Con Narda Lépez Con Juan Milugín Letal Con Señorita Bimbo Letal Con Horacio Embón Pará, mirá Te sigo diciendo Notas que hicimos recientes Que fueron una locura Con Cielo Latini Letal Hermosa ¿Esto qué mierda es? Ah, la columna de Lucas Mazalán Brutal Araceli Peto Homenaje Araceli González Peto Homenaje Bueno Me encantó esa nota Y el otro día me escribió Juan Reich Ah, a mí también A mí también Escribí la Escuché la nota de Peto Y se lo ama Peto Y me pareció hermosa Cuando quieran vamos a comer Tener cuidado Porque nos quieren ¿Sabes lo que quieren hacer? Esos dos Esos dos Esos dos Miguel y Martín De cuarenta y pico de años Bajemos los años Nos quieren robar los poderes Como Space Jam Así que ojo Rey Ah, eso quieren hacer ¿No? Es por ahí Che, me permiten Una licencia ¿Podemos presentar El temita que dijimos? ¿Va a cerrar? Bien arriba ¿No? Y lo podemos Como quieran Bueno, lo compartimos Nuestras redes Es un tema increíble Composición del ruso Nuestro amigo Mateo Sujatovi León Gico Soy Gotuso Por memoria de la AMIA 26 años 26 años Del atentado a la AMIA Atentado que sigue Sin resolverse La memoria no se borra AMIA hace Una cantidad De producciones Increíbles Todos los años Para tratar de llevar Conciencia Sobre esto Que es Una locura Que pasó en la Argentina Y que sin resolver Fuimos víctimas De dos atentados En fechas muy recientes Que son No es contra La comunidad judía Es contra toda la comunidad ¿Me entendés? No existe ¿Viste? Porque he escuchado Brutalidades a veces Y murieron inocentes Que estaban por ahí Todos eran inocentes Esas cosas De separarnos Y demás Cuando en realidad Es algo de nuestra historia Que tiene que resolverse No importa A qué comunidad Pertenezcas Es algo que tiene que ver Con la vida humana Y tiene que ver Con el Estado Y tiene que ver Con el terrorismo Entonces nosotros Siempre recordamos Todos los años Nos sumamos a las movidas Que hace la AMIA Y en este caso Compusión un tema Justo con gente Muy amiga Y muy querida por nosotros Mateo Que estuvo también Visitándonos Conociendo Rusia Hijo de artistas El papá de Mateo Leo Sujatovich Tiene una regla Con Lucas Para que Lucas Lo mencione acá Una cosa Tratemos Podemos cerrar Una notita Con Leon Gieco Me encantaría Tiene una historia Además de la pluma Tiene historia De todo lo que sucedió En la Argentina Él estuvo en todas Y es un artista Que tiene que ver Con la historia de la Argentina Es espectacular Bueno Hasta el lunes Guache Bueno Escuchamos Escuchamos Si vemos el tema Quieren O lo compartimos En nuestras redes Como quieras Bueno Lo compartimos En nuestro Instagram De cartuchos Porque ya estamos Medio pasaditos de tiempo Y los dejamos Con generación perdida Gracias a todos Gracias a mí Gracias a Luka Síganme en Twitch Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos